Visitamos ahora el GAT parroquial de la parroquia Mulaló. Estamos con el señor Luis Roballo, quien es vocal de esta junta parroquial. Vamos a conversar un poco sobre las actividades que vienen desempeñando. Don Luis, sabemos que están de fiestas. Háblenos un poco sobre estas actividades que se tienen planificadas este fin de semana. ¿Qué tendremos o qué actividades nos puede invitar para la ciudadanía? Propios y extraños. Sí es interesante dar a conocer. Este año se ha conformado un comité de fiestas. Que está presidido por el señor Nelson Ávila, que es también presidente del GAT. Y los vocales que son diferentes representantes y dirigentes de barrios, comunidades y sectores. Entonces eso es importante. De lo que podría mencionar, el día sábado ya se inició con lo que fue la feria, la feria productiva de este año. También la elección de reinas. Y según nos compartieron los señores del comité. Entonces para este fin de semana se tiene organizado lo que es el paseo del chagra, el concurso de lazo en la tarde, en la noche el cambio de mando y el domingo lo que son toros populares. Y para la siguiente semana, ahí tendríamos, en este caso el día jueves, inicia con el homenaje a los adultos mayores. Se llama homenaje a la vida, el evento. En la tarde ya será la fiesta propia del santo de San Francisco, a cargo de los priostes, que este año es la comuna Xigua. Entonces, y bueno, sobre cada uno de los barrios, diferentes barrios, que en coordinación con el padre Germán Tapia, son los diferentes personajes de la mamá negra, que se lo hace acá. En la noche del sábado serán las vísperas, sábado 5 de octubre, y el domingo 6 será el desfile de la confraternidad mulalense, en donde todos los barrios acompañan a los diferentes personajes de la mamá negra. Eso es, entonces también cordialmente invitados a que puedan estar acá en las fiestas de nuestra querida parroquia San Francisco de Mulaló. Muy bien, gracias. Un poquito sobre las fiestas. Ahora, entendemos que usted forma parte de esta comisión de obras que se realizan en esta parroquia. Conocen un poco cuáles han sido los adelantos que han tenido en el transcurso ya casi a dos años. Hemos venido realizando diferentes actividades como tal. Lo primero, en la comisión aquí se encarga de la planificación y del mantenimiento vial, puesto que tenemos una máquina retroexcavadora. Entonces, con eso logramos nosotros solventar algunas necesidades en el tema de vialidad, en el tema de riego, en los diferentes sectores. Puesto que sabemos que la prefectura tiene sus competencias del GAT municipal también, pero no nos logran atender como nosotros aquí necesitamos, puesto que la parroquia es demasiado extensa. Entonces, de ahí otras cosas fundamentales. Estamos con los adoquinados, tanto en la primera y segunda etapa en el barrio Cayo Mancheno. Estamos también, hemos realizado el proceso de reconstrucción de aquí de la visera del parque central, con un presupuesto que fue fuera del presupuesto participativo el año anterior. Se logró asfaltar 2.2 kilómetros que forman parte de un anillo vial. Esto fue a cargo del municipio. Estamos también con un complementario para lograr terminar hasta la comuna de José Huango Alto. Por su parte, en los próximos días nos aprestamos ya también a poner la primera piedra de unos 6 kilómetros de asfalto también, que es a cargo de la prefectura de Cotopaxi. Entonces, con eso tendremos conectados todos los barrios del sur, lo que concierne exactamente el anillo vial de la parroquia. Hemos podido apoyar igual en lo que son mejoramientos a través de materiales de construcción, en lo que es la comuna de Langualobrande, en lo que es San Agustín del Cayo, en lo que es en el barrio Santa Catalina de Churópinto, en lo que es Rumipamba de Espinosas. Entonces, hemos trabajado en esos aspectos. También, bueno, se trabaja en coordinación con la Liga Deportiva Parroquial de Fútbol, en la que también contamos aquí con lo que es el tractor jardinero. Entonces, con eso se puede dar el mantenimiento en los escenarios deportivos y espacios verdes de la parroquia. Y eso es una tarea constante, que se lo coordina así. A su vez, también, bueno, estoy también con la Comisión de Salud, Seguridad y Gestión de Riesgos. Hemos venido trabajando, porque aquí es bastante complicado el tema del abigato. Entonces, estamos trabajando en la conformación de los comités de seguridad. Y también, algo importante, bueno, el día, Dios mediante el 8 de octubre, vamos a inaugurar aquí un centro de interpretación. Que va a estar en coordinación con la Cruz Roja y Gestión de Riesgos a nivel nacional. Se va a inaugurar todo lo que son maquetas, visores de 3 o 5D también. Y todo lo que concierne a la información con un tema educativo y cultural, para tener todo lo que es en relación al volcán Cotopaxi, ¿no? No han descuidado ese tema. Exactamente, porque de pronto, cuando se activa, empieza la preocupación, ¿no? Pero más bien con este proyecto, que lo vamos a inaugurar justo aquí en las instalaciones del centro de atención, va a estar abierto a toda la ciudadanía, para que puedan ver de pronto, incluso conocer las magnitudes, hasta dónde podría llegar una posible erupción, ¿no? Y las zonas seguras, el plan de... Exactamente. Sí, todas esas cosas también vienen de la mano. El trabajo en planes de contingencia, también queremos ver, conocer también, a veces, en el momento mismo de un evento, nos encontramos en situaciones de que no hay albergues, no hay nada, no. Pero, sin embargo, hay que conocer los procesos y en eso estamos trabajando. Pero lo importante es la preparación y la capacitación a la ciudadanía. Usted mencionó el tema del abigeato. En lo que va del año o en el mes, ¿cuántos animales o qué borregos, vacas, es lo que se prevé, que roben más las personas? ¿Cómo están tratando ese tema? Bueno, la verdad, ahora ya no existe preferencia, ¿no? Es lo que pueden encontrar en la vía, a cualquier hora, en el día, en las noches, allá. Antes, por lo menos, se sabía que como las ferias eran de zona de Saquicilí, antes se sabía que en las madrugadas de los miércoles había los robos. Entonces, ya se prevía, hoy no. Hoy es cualquier día, a cualquier hora. Entonces, sí estamos tomando algunas acciones. Como digo, retomo, estamos en coordinación con la tenencia política, seguridad ciudadana del municipio, gestión de riesgos de la prefectura, gobernación. Estamos trabajando en diferentes frentes, en capacitación, formación de brigadas barriales y capacitación también, porque eso es muy importante para nosotros también saber cómo actuar, ¿no? Porque a veces es difícil en un momento de robo, tal vez se puede actuar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, y considerar que lamentablemente aquí existe un patrullero para tres parroquias. Entonces, no existe el personal policial suficiente, digamoslo así. Sabemos que igual, aunque estuvieran solo en Mulalol, la parroquia es muy extensa. Peor aún, cuando de pronto necesitamos algo y el patrullero está en otras parroquias. En todo caso, estaremos pendientes de ello. Mencionaba gestión de riesgos. Estamos en el tema lamentable de los incendios. ¿Cómo parroquia están ustedes también cuidando para que se evite los incendios? ¿O cómo también están apoyando a otras vecinas parroquias? Bueno, de principio hemos trabajado en la nuestra porque es un tema bastante fuerte, ¿no? Porque estamos en coordinación con la Cruz Roja. Hemos hecho muchas campañas de prevención, ¿no es cierto? Justo ahora en las comunas donde se ven afectadas también, como es de Singua o San Agustín, que pasamos recientemente, se realizaron capacitaciones. Hemos hecho diferentes rondas, como tal, alertando a la gente, recordándoles que debemos cuidar. Muchas veces también no podemos descartar de que puede ser producido naturalmente, ¿no? Entonces, con estos calores que vivimos. Pero sí, por ejemplo, en esto se hace la coordinación exactamente con lo que es bomberos, principalmente con ellos, ¿no? Se registraron por el momento incendios acá en Mulaló. Claro, ayer mismo se estuvo gestionando acá con el apoyo de toda la comunidad en la Singua. Entonces, pero se logró controlar. Y ahorita el puerto que está en Pansache, ¿no? Que corresponde a la que es y que hay el riesgo que pueda pasarse acá a los predios de Mulaló, ¿no? Entonces, sí, es terrible, es complicada esta situación. En el de San Agustín fueron casi cuatro días que se pasó en total, ¿no? Ahí se tuvo el apoyo de la maquinaria del municipio, perdón, y más aglomerados Cotopaxi para abrir vías, elaborar zanjas y un poco cortar, ¿no? Esa forma se pudo controlar. Queremos agradecerle al bacal Luis Roballo, con él hemos conversado diferentes temas que vienen trabajando desde la Junta Parroquial de Mulaló. Con cámaras de Pedro y Macaña, Lilia Cofre para TVMIC.